Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás, Erwin? Qué gusto saludarte. Ya estamos aquí a unos perinutitos de arrancar el webinar del día de hoy. Estoy muy contento, porque hoy nos tocará meternos a las entrañas de Naviturba y Petra y que con un experto como el señor Erwin Romero nos haga vibrar y entender las maravillas que tenemos en todos los cruceros en el mundo. Ya veo que muchísima gente se está conectando, que me da muchísimo gusto. Estoy acabando de hacer los últimos detalles. Saludo, porque ya se conectaron también muchos. Saludo a todos los amigos que están conectados a través de Facebook, que me da mucho gusto que ya están aquí también el día de hoy con nosotros. A ver, ya tengo muchos chats. Déjeme ir viendo aquí cómo vamos. Ah, y aquí ya está mi querida Ileana desde Viajes Ileana de Puebla. Me da mucho gusto saludarte. También saludo a BC Tours. Me da mucho gusto. Marcos desde Viajes Masoco. Lulu Robleda. Gracias, Lulu, por estar con nosotros. Marcos ya nos desea feliz año. Ya está todo el equipo de Petra conectado. Me da mucho gusto también aquí ya ver Andrés Corpus. Claumata conectado. Viajes Buscando el Paraíso también ya conectados. Yuri también está conectados, que les manda saludos a Jaime, a Erwin. Bueno, a todos. Cubana Travel. Tenemos también a Marta Camacho. Muchas gracias. Laura Bori. Maranón. Viajes Mex. Gracias, gracias, gracias por contemplarnos y estar con nosotros el día de hoy. Sin duda hemos querido arrancar un año con mucha energía, un año donde hemos presentado cada una de las facetas que podemos vivir y tener en Petra Operadora. Empezamos lanzando el folleto de Europa, que fue algo extraordinario. Tuvimos muchísima gente. Tuvimos a la oficina de TRABAX, que fue muy bueno. La semana pasada, Ofelia Ramírez Rojas nos hizo la introducción de lo de Work Experiences by Petra y hoy Erwin y Jaime estarán con nosotros para este tema. Gracias por los amigos, Giovanni, por el saludo. Gracias, Norma de Estampas. Un beso grande. Lupita Gaona, gracias por estar con nosotros. El Poeta del Mar también. Hoteles y Haciendas que se conectan. Pilar, muchas gracias. Viajes y más de Obregón también. Muy contento de tenerlos. Alejandra Motilla, Gilberto Jiménez, muchas gracias desde Mazatlán. Sonaya Atra, gracias por estar con nosotros. Javier, también muchas gracias por acompañarnos de Viajes Fama. Qué bueno que estás con nosotros este día de hoy. Elizabeth Contreras, también desde Jalapa, Gaviza y Leticia González. Bueno, sin duda muchísima gente y como siempre me alegra mucho Norte, Sur, Este y Oeste de México, siempre estamos conectados. Y como todo, voy a arrancar con una introducción que siempre me da muchísimo gusto prepararles para poder arrancar con el webinar del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a esta nueva escala en una travesía que ha llevado a través de un complejo escenario durante todo el año 2021, pero sin duda promete muchos kilómetros de viaje en este año. En Petro Operadora, caminamos juntos ustedes desde 1968, promovemos esta estrategia para los apasionados del turismo, con la intención de conocer la actualidad de nuestra industria y tener la oportunidad de descubrir los diferentes destinos y opciones alrededor del mundo. Compra con tu agencia de viajes, tu asesor experto. Gracias a la confianza que les transmitimos a los viajeros, estamos participando en el renacer del turismo. Viajar en un navío es la alternativa perfecta para conocer el mundo a bordo de una embarcación que cuenta con todas las comodidades y servicios. El agua claramente es la protagonista número uno, con múltiples opciones de viajes que van mucho allá de los grandes cruceros, mares importantes, tranquilos, ríos o lagos, aventuras que recuperan el auténtico placer de viajar. Un segundo, por favor. Apaga mi teléfono que no paraba de sonar. Los viajes, los barcos existen de muchas formas y tamaños. El crucero ideal para una persona claramente es lo que le gusta a la persona. No puede ser un barco enorme de los que hemos estado viendo hoy o también puede ser un barco pequeño o un barco de lujo. Puede ser un destino puntual, puede ser otro. Todo esto es lo que encierra las grandes opciones que tenemos en viajar en estos navíos. El viajar es fácil de planificar porque el transporte, el alojamiento, la alimentación y el entretenimiento están todos en el mismo lugar. Las opciones para disfrutar estas experiencias son tantas como los sueños de los viajeros. Viajar de isla en isla a través de la costa griega, recorrer el Nilo, la principal vía de transporte de Egipto, vapor de ruedas por el Mississippi, los ferries o los barcos de exploración que tenemos en diferentes lados, los que hacen el Amazonas. Bueno, sin duda hay muchas opciones. Conocer las islas Pakleni en la costa dálmata de Croacia, navegar las nubes en el lago Titicaca entre Bolivia y Perú, captar el alma rusa en un crucero por el Volga. Finalmente, viajar a las islas Galápagos o recorrer los fiordos noruegos, descubriendo aldeas y ciudades de la costa. Un sector que sin duda ha trabajado para adaptarse, muy importante, a las nuevas condiciones de turismo y que hoy implementa una serie de medidas para que le embarque la atención médica, servicios en TR y todo lo necesario para garantizar que la navegación sea completamente segura. Hoy me da mucho gusto contar con la presencia de los expertos en cuanto a navegación y es Jaime Romero y Erwin Romero de Navitur by Petra. Estamos listos para retomar los cruceros, los barcos, para continuar con nuestro papel como creadores de sueños, experiencias y aventuras. En Petra somos parte de la evolución del turismo, por eso en 2022 seguimos conquistando destinos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mi querido Erwin, ¿cómo estás? ¿Ya listo y preparado? Listo, estimado Roberto, de antemano, ofrecer una disculpa a Jaime, parece ser que es imposible que se conecte, va a tratar de hacerlo, pero pues aquí estamos. Él les envía un cordial saludo, te saluda también, tal vez en un ratito ya se ven en la oficina y todo, pero agradecer y agradecer esta introducción, una introducción muy acertada. Ahorita que empecemos esta presentación de la cual la hicimos particularmente para arrancar este 2022 y yo le llamo las buenas nuevas. Sé que han pasado muchas cosas y que puede haber gente escéptica de lo que esté diciendo, pero para mí, y van a entender ahorita que entremos en materia, por qué y con qué argumentos estamos dándole la bienvenida a este 2022, que estamos seguros que a pesar de Omicron y a pesar de todo lo que ha sucedido, viene bien y viene muy bien en un ya muy corto plazo. Entonces, nos gusta, nos gusta ese optimismo que siempre nos irradia, nos gusta que al final de cuentas, la verdad es que hay ocasiones en las que nos sentimos preocupados también con alguna incertidumbre, pero al final cuando nos reunimos como equipo y cuando platicamos y cuando nos retroalimentamos, llegamos a la conclusión, después de toda la información también objetiva que tenemos y que buscamos reunir, llegamos a la conclusión de que esto viene ya mucho mejor. Pues muchas gracias y sin más, arrancaría con este saludo de parte de todo el equipo de NaviTour by Petra, de todo el equipo de Petra, de esta familia, que el 5 de febrero vamos a cumplir un año, que nos abrió las puertas y que llegamos a crecer este círculo. Hoy le llamo yo, hemos cerrado un círculo completo de servicios. Ustedes no tendrían que ir a ningún otro lado a comprar y a solicitar información y a solicitar asesoría de expertos, porque hoy en Petra, como un grupo, como un consolidado con las firmas World Experiences, con la espectacular Ofelia, con Petra en toda su experiencia de más de 50 años en el tema de circuitos y con más de 28 años NaviTour, hoy NaviTour by Petra, pues tenemos una oferta impresionante y creo que es algo que nosotros queremos participar y ustedes deben aprovechar y verlo como una posibilidad para que en un solo contacto encuentren una proveeduría más que completa para sus clientes. Pues muchas gracias, Roberto. No sé si algo más y arrancamos la presentación. Por favor, mucho que platicar, mucho que navegar. ¿Cuál es el dicho que siempre usan ustedes, que me encanta? Al final siempre decimos que buen viento y buena mar, pero ahora es buen viento y mejor mar. Efectivamente. Entonces, te dejo en el momento más posible, es como esta reunión, ya con cientos de agentes de viajes conectados viendo esta presentación y bueno, muy emocionados de ver todo lo que nos tienen que ofrecer en este año. Un abrazo, Erwin. Seguimos platicando. Gracias. Adelante. Bueno, pues voy a empezar a compartirles. Permítanme. Ok. Aquí estamos ya con esta presentación, que la llamamos colección 2022. Navegamos otra vez. Pues les decía que la verdad, dentro de todo este panorama tan incierto y lo que ha venido a pasar, somos muy optimistas. Sí, señores, sí llegó Omicron, pero creo que Omicron llegó para quitarnos un gran peso de encima. Esta satanización que creo que ha habido, de alguna manera, ha sido muy injusta con toda la industria. Yo voy a hablar de mi segmento. Con la industria de cruceros ha sido despiadada de repente la parte mediática porque creo que el tamaño, el tipo de industria, el tamaño de los barcos, los conglomerados y la magnitud de gente que manejan las distintas compañías de cruceros. Hablemos de las grandes navieras, de estas navieras oceánicas con barcos. Hoy una Royal Caribbean con sacar el Wonder, por ejemplo, 237 mil toneladas. Bueno, estas grandes firmas, pues nos tienen, nos tiene como muy, muy, muy azorados el tema mediático y creo que lo han llevado a un grado donde se ha perdido la objetividad y no ha sido justo el juicio que de repente puede generar en el pasajero final, en el cliente, en sus clientes, en ustedes mismos y ha querido, de alguna manera, como que minar la confianza una industria que creo que le ha dado el frente de una manera muy responsable, de una manera científica total. Este video se los voy a compartir con mucho cariño. Lo elaboramos en nuestro departamento de marketing. Nelly, que siempre está pendiente de apoyarme con toda la parte de marketing y me gusta mucho. A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron, pero es un video que nos invita a soñar. Y se los comparto con mucho gusto. Erwin, si tenía sonido, no tiene sonido, ¿eh? Mi recomendación es que dejes de compartir, acuérdate de activar el cuadrito de abajo cuando vuelvas a compartir y con eso ya... A ver, permíteme. Ya te quité de compartir. Vuelve a compartir y selecciona el cuadrito de la parte de abajo, por favor. Ok, share sound. Correcto. Y ahora vuelve a compartir todo. Y ponlo desde el principio para que podamos verla. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos invita, de verdad nos enamora. Es muy breve, pero lo elaboramos con mucho gusto para ustedes. ¿Qué ha pasado con la industria? El panorama general, como le llamamos. En el 2019, esta industria, una industria que en ese momento se marcaba como una industria bollante, como una industria en un crecimiento impresionante. Pues, como todo, se vio pausada y de alguna manera nos movió en las expectativas. Pero en el 2019, esta industria aportaba a la economía global 154.5 mil millones de dólares y era responsable de más de 1.8 millones de puestos de trabajo. A ver, esta industria es una industria que no se iba a doblegar ni se va a doblegar tan fácilmente. Es una industria que tiene una derrama económica impresionante en las regiones, en las comunidades a donde llegan los barcos, que las flotas dan trabajo y tienen una fuerza laboral impresionante, que aquí estamos viendo que es de millones de personas alrededor del mundo y que aporta a la economía mundial grandes beneficios. Entonces, por supuesto que no lo iban a permitir. Es una industria que cotiza en la bolsa, que cotiza en las principales bolsas de valores y las navieras creo que dieron la respuesta más adecuada, como les decía, que pudiéramos haber esperado. Los últimos 10 años la industria había venido con un alza y un crecimiento anual del 49 por ciento en América del Norte y el 53 por ciento en Europa. Algo muy, muy interesante. Y bueno, pues hoy, después de ya casi dos años de esta pausa, nos volvemos, nos ponemos de pie y bueno, puedo decir que nos pusimos de pie muy pronto. Ahorita se van a dar cuenta cómo y cuándo, pero la industria se ha caracterizado, creo que esta industria por un término que se ha acuñado, que se ha utilizado mucho a lo largo de esta crisis, de esta pandemia, que es resiliencia. Y yo creo que si una industria ha mostrado esta resiliencia, es la industria de cruceros. Número uno, han tenido la capacidad de ir resolviendo desde un principio. Así como Petra, en su momento, empezó a mantenerse vinculado con ustedes, con estos webinars que hoy nos arrojan unos números muy interesantes de audiencia y que nunca lo dejó de hacer. No vamos a criticar a nadie. Hay quienes decidieron replegar un poco. Cada quien recibe, precisamente eso es resiliencia, ¿no? La capacidad de reconstruirte y de reinventarte en función de una problemática. Y bueno, pues así la industria, inmediatamente empezaron a trabajar y empezaron a generar protocolos y empezaron a reunir paneles de científicos para darle frente primero al tema de salud. Y bueno, aquí una información interesante. Hoy, este 2022, el 74% de los cruceristas están dispuestos a navegar en los próximos dos años. Dos de cada tres cruceristas están dispuestos a navegar ya desde el año pasado. Y el 58% de los viajeros internacionales que nunca han navegado, que eso es bien interesante, hay un mercado muy amplio por explorar, muestran un gran interés por hacerlo en los próximos dos años. Todo esto con datos de la CLIA, que es la asociación que, así como YATA, la CLIA reúne a la industria de cruceros y representa el sentir, el pensamiento del agrupado y decisiones que va tomando la industria y por donde se va dirigiendo. Algunos dirán, estos protocolos, pues con Omicron fallaron. No fallaron, yo creo que no fallaron. Y vuelvo a lo mismo. Como inmediatamente empezaron las navieras a trabajar en el tema de protocolos, a reunir a científicos, a buscar certificaciones por parte del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, y a darle frente de una manera, creo que, muy responsable. Se ha basado, y quiero decirles que esta presentación en general, no hablo a nombre de una naviera en específico, hablo a nombre de la industria, pero en ese sentido, la mayoría, les puedo comentar, alinearon estos protocolos en cuatro grandes pilares. Primero, el tema de la filtración de aire. Hoy la mayoría de los barcos, así como los aviones, tienen estos famosos filtros EPA, con una capacidad para vulnerar en un 99.9% los virus y las bacterias, un aire que está circulando en promedio cada hora y limpiando de esta manera. O sea, ustedes pueden sentir la confianza que los espacios de cabinas, espacios públicos cerrados, van a encontrar un aire tan limpio como el de un hospital, o sea, de carácter hospitalario. El uso de la tecnología para procesos es otro de estos grandes pilares que alinean a la industria. ¿Qué hablamos? Bueno, se me ocurre ahorita, Princess Cruises tiene el famoso medallion, que es un gadget que te permite a metros de llegar a tu cabina, la puerta se va a abrir automáticamente, tú no vas a tener que tocarla. Todo el tema de los check-ins, todo el tema de los protocolos previos al abordaje, les puedo decir que es más fácil, es más sencillo ahora, es menos estresante. ¿Por qué? Número uno, te programan por medio de una cita tu abordaje. Antes éramos de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, nos vemos en el muelle. Y pues eso era un mercado impresionante, era a veces la verdad un poco incómodo, porque a nadie nos gustan los tumultos, no nos gustan estas grandes líneas, que a pesar de que lo hacían ágil, pues hoy es muchísimo más ágil. Tuve la experiencia, Roberto tiene la experiencia, ahora sí que aquí como testigos de Jehová, podemos atestiguar que quienes hemos vivido ya esta experiencia en pandemia, de viajar una vez que se reactivó la industria, pues fue mucho más fácil. Llegas, tu check-in lo haces previo en tu dispositivo móvil, todo es a través de los dispositivos móviles casi en todas las navieras. Haces tu check-in, llegas al muelle en grupos pequeños, inmediatamente te reciben, te hacen una lectura por medio de los códigos QR de tu reservación, presentas tu prueba de COVID. Hoy, en la mayoría, vuelvo a lo mismo, siempre recuerden que toda esta información, ya de manera particular, cuando ustedes hagan una solicitud con el asesor Navitur, verifiquen la política que esté aplicando. Hoy les puedo hablar que en la mayoría están en 48 horas, si no es que todas, en 48, la prueba COVID de 48 horas previas, te revisan esto, pasas a otro filtro y ya te estás tomando la fotografía y estás en dos minutos con tu copa de champán a bordo del barco. Entonces, bueno, pues esta tecnología nos ha servido muchísimo, el distanciamiento social y la capacidad controlada, han seguido los barcos saliendo con una capacidad entre el 50 y el 70%. Se ve mucha gente, de repente, en los grandes barcos, pero esto es porque imagínense que son barcos de un tonelaje importante de capacidades que van de los 2,000 hasta los 6,000 pasajeros. Entonces, con toda la reducción, se sigue viendo mucha gente. La higienización ambiental y los monitorios constantes se refieren a este tema de la limpieza constante. Ustedes siempre van a estar viendo personal con sanitizantes limpiando las áreas comunes. Vamos, en esto siempre fueron muy, muy escrupulosas las navieras, pero hoy más que nunca monitoreos constantes se refiere. Hoy se hacen pruebas a bordo, aleatorias. Sabemos que hay navieras, estas navieras que están en el perfil familiar, donde los menores de 11 años no están vacunados. Bueno, se les están aplicando pruebas PCR aleatorias durante la navegación. Y aquí sí ha habido algunos cambios, pero seguimos avanzando, me refiero, de una manera creo que muy seria. Y esto lo añadí ahora a raíz del Omicron. Y como les decía, que hubo contagios, que sí son, sería mentiroso de mi parte, sería poco objetivo de mi parte y poco serio decirles que no, que todo ha estado impecable. Pero puedo decir que ha estado casi impecable. Y puedo decirles que es la industria que le ha dado el frente, creo que más completo. No voy a hablar de hotelería, no voy a criticar a las aerolíneas ni nada, pero sí les puedo decir que en los barcos yo he visto algo que no había visto en ningún otro segmento como prevención. Primero que nada, la prevención. Todos sabemos que se exigen hoy ya ciclos completos de vacunación para navegar. Hay barcos en los que ya todo mundo está vacunado. Platicaba ayer con un representante de una naviera de cruceros por la Amazonía peruana y me decía, bueno, mi firma, están haciendo cuarentenas a la tripulación de 14 días. Es decir, haces un recorrido, regresas, te bajan del barco y tienes una cuarentena como tripulación de 14 días. Digo, esto es operativamente complicado, pero así lo están haciendo. Las grandes navieras también, todas sus tripulaciones están vacunadas. Hoy les repito, se está solicitando ya en el ciclo completo de vacunación. En algunas se va a empezar a pedir ya el refuerzo o el famoso boost. En términos de prevención, pues se está haciendo todo lo posible. Esto ha traído una mitigación al tema de contagios para la magnitud y también ha habido incluso la decisión, una vez más dolorosa, pero prudente, de pausar algunas salidas. Algunas navieras tienen barcos que han parado y recorridos que se cancelaron. Pero creo que esto es un acto de mucha responsabilidad. Destino se refiere a que recuerden que también en la industria, pues nos regimos por las políticas regionales y gubernamentales de cada puerto que se visita. La naviera puede tener una intención, pero al final de cuentas es el país, es la región, quien le va a validar o no el desembarque, quien le va a validar si sí les va a permitir, quien te va a pedir a lo mejor algo extra aparte de, a lo mejor una prueba que no lo han hecho hasta ahorita. Por ejemplo, no en un recorrido te piden una prueba para bajar en el destino. Pero por decirles algunas reglamentaciones que siempre se deben de verificar al momento, su asesor Navitur tiene toda, y ahí sientan toda la confianza porque saben que tenemos expertos para darles la respuesta en el momento adecuado. Respuesta se refiere a que creo que se han creado a bordo de los navíos, a bordo de los barcos, verdaderos centros COVID de atención con médicos especializados, donde vas a recibir, en caso de que llegue a haber algún contagio, vas a recibir una atención inmediata, un aislamiento, una respuesta médica para poder regularmente, en la misma cabina, hoy con Omicron, que ya es de otro nivel, pero aún si así lo requirieran, y es un nivel hospitalario mayor, tienen la capacidad. Si antes existían mini hospitalitos, hoy les puedo decir que existen a bordo áreas dedicadas al tema del COVID con especialistas y para atender y poderle dar la respuesta inmediata a las tripulaciones y a los pasajeros. Y la validación que se hace en todas las regiones, al final seguimos siendo certificados por todas las instancias de salud mundiales, regionales, partiendo desde la Organización Mundial de la Salud hasta el Centro de Enfermedades Epidemiológicas en Estados Unidos. Esta laminita me la fusilé de Celebrity. Me encantó esto porque miren, esto es la realidad. Les voy a hacer aquí un paréntesis un poco junto con otra naviera, MSC. MSC es un ejemplo claro de un éxito como muchas. Esto también quiero a mis socios comerciales decirles, de ninguna manera es, todas han hecho algo, me sería imposible ir nombrando caso en caso, son ejemplos que tomo, pero por ejemplo, MSC, en agosto de 2020, esto alguna vez ya se los comenté en un webinar, inicia navegaciones. En diciembre del 2020 inició navegaciones en costas italianas con pasajeros italianos, o sea, muchísimas restricciones. No, no era, era un primer ensayo. Llegaron a transportar cerca de 30 mil pasajeros de agosto a diciembre, cero incidentes, cero incidentes. Llegaron a tener por ahí, hay una historia que corrió mucho, de una familia que, porque eran excursiones obligadas de la naviera, se bajaron en Palermo, no sé en dónde, se fueron a comer una pizza por su cuenta. Cuando regresaron no los dejaron subir al autobús y cuando llegaron al muelle, sus maletas estaban abajo. Entonces, fue como el incidente que, me recuerdo, comentaron mucho, pero 30 mil pasajeros navegados en el Grandiosa, sin ningún problema. Royal Caribbean inmediatamente puso en diciembre un barco de Singapur, también súper bien. Y ahora con Omicron, nos pasan esta grafiquita de Celebrity que me encantó. 183 navegaciones. Acuérdense que Celebrity fue de las primeras que puso un barco en Bermuda en junio del 2021 y que empezaron a navegar. Han tenido 131 mil pasajeros. Ha habido 149 navegaciones con casos. Esto se traduce a 93 pasajeros positivos y una tasa del 0.07%. Digo, esto es la realidad. Esto no es lo que vemos cuando ustedes ven de repente un video y que ya corrió en Facebook y que nos llegan las... Recuerden, hay que ser muy escrupulosos con las fake news por nuestra propia higiene mental y por la salud mental de nuestros pasajeros y al final de cuentas del crecimiento o la afectación que puedan tener nuestros negocios de manera individuada. Y bueno, las noticias están aquí. Esta foto me encanta. Esta foto es de la grandiosa, de la majestuosa Sofía Loren. Les hago el paréntesis. Ella es la madrina permanente de todo barco nuevo que sale de MSC, los barcos que bota MSC. Ellos no cambian. Regularmente todas las navieras ponen personalidades, pero van cambiando de madrinas. Ella le deseamos larga vida porque MSC la escoge como su madrina y me parece que es una señora que tiene la capacidad de enfrentar esta adultez de una manera hermosa y súper digna. Y bueno, pues el futuro está aquí. Así llamamos esta diapositiva. Y en medio de todo viene una reactivación impresionante. Muchos barcos nuevos 2020, este año, amigos. El 2022, tan solo 20 nuevos barcos estarán navegando por los mares del mundo con un total, sobre un total de los 270 que hoy ya navegan. Y todo indica que vamos bien. Viene el Celebrity Beyond, que va a ser una maravilla. ¿Qué les puedo decir del Wonder of the Seas de Royal Caribbean? Y así, todas las navieras, incluso navieras de Río, Sea Cloud, estrenen en Sea Cloud Spirit. Virgin Voyages, ahora viene con Valiant Lady, tiene ya Scarlet Lady. Y como se pueden dar cuenta, el Rotterdam de Holland America Line. Princess también por acá viene con barcos nuevos. En sí, pues son buenas noticias porque esto, incluso algunos de estos barcos empezaron a construir a principios de la pandemia y no pararon en los astilleros y no dejaron nunca de creer en sus proyectos. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ven? Bueno, barcos nuevos, barcos hermosos. Ese billón nos tiene muy a la expectativa a todos. El Wonder creo que también al segmento familiar y a la gente que le gustan muchas emociones a bordo de un barco. Y hablo del familiar porque a las familias les resuelve Royal Caribbean perfectamente. Y bueno, pasamos ahora sí al catálogo, este gran catálogo que a lo largo de 28 años hemos construido en Navitur, Navitur by Petra. Y pues hoy tenemos dentro de esta segmentación que muy a discreción de nosotros está lograda, presentarles las marcas que ponemos a su disposición. Las navieras comerciales, todos sabemos que son los grandes barcos, estos barcos de tonelaje importantes, los llamamos también barcos oceánicos. Tenemos a Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, Carnival, MSC, Celestial, con barcos, yo me gusta ahí ser como, no lo digo en un plan peyorativo, siempre he dicho son barcos de alguna manera más modestos, no es la palabra, yo diría no tan ambiciosos en tiempo, barcos con revitalizaciones importantes, pero que cumplen perfectamente para el recorrido, por ejemplo, de Islas Griegas a detalle. Yo les diría que Celestial puede ser una muy buena opción. Quien tenga niños, pues no puede dejar pasar la oportunidad de ofrecer Disney Cruise Line, Holland America con destinos muy interesantes también, y Princess Cruises que recuerden que sigue manteniendo un liderazgo importante en algunas regiones, yo diría que Báltico y Alaska, pues es la casa de Princess Cruises. Entonces, pues continuar, para continuar con esta presentación, les vamos a hablar un poco, Roberto me dijo, quiero que hablemos de promociones. La verdad es que las promociones, ustedes saben que es muy diferente la parte de promociones en lo terrestre, que en el tema de cruceros. Las promociones de cruceros son siempre promociones muy rápidas. Les voy a ir presentando en cada segmento cómo manejamos un poco nuestras promociones. Por ejemplo, las comerciales regularmente son mensuales y se van extendiendo de acuerdo a lo que las navieras van decidiendo. Con todas últimamente hemos tenido esta extensión de las promociones, donde básicamente también han ido alineando un poco su oferta. Es decir, todas están incluyendo Wi-Fi, bebidas, los paquetes de bebidas, las propinas. A veces hay un credit on board. Y básicamente algunas traen excursiones. Así es como se van manejando. Sin embargo, recuerden que nosotros podemos salir con las flash sales. Por ejemplo, Royal Caribbean saca flash sales de repente a mitad de semana, un jueves o los lunes, y inmediatamente las publicamos. Para esto, estén muy pendientes. Entren mucho a www.vitur.com.mx. Bajen nuestros flyers, que acuérdense que son editables. Nuestra página, la verdad, las cosas que nos resistimos, le vamos a tener que dar una refrescada. Es una página de repente que le sigue gustando a la gente. Es viejita, pero creo que esta parte de las promociones editables, donde ustedes le ponen sus datos y se lo mandan a sus clientes, pues es importante. Y lo pueden hacer con la misma constancia que nosotros más estamos subiendo dentro de la página. Venimos con las navieras de lujo. Lujo. Esto es algo espectacular. Quienes consideran, y también les invito, no minimicemos nunca esta posibilidad de nuestros clientes. De repente puede haber algunas promociones muy interesantes que vuelven muy accesibles, o vuelven accesibles, por no ser exagerado, estos productos para un cliente de una naviera comercial. Entonces, las navieras de lujo, recuerden que se caracterizan, si pudiera yo decir que existen las seis estrellas, yo le daría seis estrellas a las navieras de lujo, que van mucho más allá de todo. Tenemos el servicio de mayordomo, tenemos, acuérdense, que amenidades que no tienen de repente los otros barcos o donde hay que pagar por separado, incluso los, por ejemplo, aquellas que incluyen, todas incluyen las bebidas, las bebidas, los destilados, son de una categoría superior. Hablamos de champán de un nivel superior, de vodkas, hablando de destilados de vodka, un Grey Goose, o vodkas diferentes a los vodkas populares, el ron lo mismo, en fin. Y aparte de todo, se vuelven una experiencia gastronómica. La mayoría tienen certificaciones de escuelas de cocina importantes, como Cordon Bleu, como Relé Chateau, donde van a tener esta garantía. Y un servicio, como les he dicho, personalizado, donde el promedio de ellas es de 1.5 tripulantes por pasajero. Entonces, imaginan, es un grado superlativo de consentimiento, de agasajo, de servicio, y pueden volverse, estas navieras pueden ofrecer una alternativa muy interesante a un segmento particular, pero aún así, de repente, en ciertas categorías de suites o de otras, en las marcas regulares, poder ofrecerle al cliente un comparativo y que tenga la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Si quiero navegar en este lujo, porque le voy a invertir mil dólares más y creo que los van. Voy a dar aquí una noticia. Estoy viendo dentro de nuestras representadas a Crystal. A Crystal. Crystal está reconviniendo su situación financiera. Ha habido muchas noticias en torno a Crystal Cruises y el cese de sus operaciones. Están reordenando. Aparentemente, su accionista mayoritario que está en Hong Kong está queriendo hacer una liquidación, pero esto no nos debe poner nerviosos porque lejos de todo, las noticias que tenemos es que está acercando a muchos nuevos inversionistas que ya estamos hablando de los, incluso de los grandes grupos que hoy rigen el mercado, como Carnival, por ejemplo, Corporation, como el mismo grupo de NSL, están interesadas en adquirir, ya sea en la parte completa de Crystal Cruises o algún segmento que pudiera ser el de yates, el de barcos de río, pero estamos como muy confiados en que todo va a ser en beneficio y muy pronto va a terminar. Este, las promociones de las navieras de lujo por lo regular, recuerden que son all inclusive, aquí hablamos de que todo, absolutamente todo, incluso las excursiones, en la mayoría ya están incluidas, son promociones puntuales para destinos o salidas específicas, pueden incluir algunos servicios extras. Ahorita les traigo aquí, por ejemplo, el Port to Port de Silver Sea que nos llegó hace 15 días con promociones muy buenas. Para el mercado sajón sacaron un door to door que está muy completo y muy padre, pero no aplica en mercado nacional porque el mercado mexicano, porque ese door to door habla de un traslado en limusín. Te cotizan en el precio que te dan, te ponen desde el traslado de limusín de tu casa al aeropuerto, el vuelo, el traslado del pre de crucero, o sea, armaron todo un servicio muy completo. Pero el puerto, el Port to Port, que sí lo tenemos, pues aquí están algunas de las promociones que la verdad es que sí están muy interesantes, que te incluyen el servicio de mayordomo, lo que ya hemos dicho, que casi todas se están alineando, el Wi-Fi limitado, es un servicio personalizado, los restaurantes con una variedad infinita de oferta gastronómica, bebidas dentro, casi la mayoría tienen los Servivar abiertos con este mismo tipo de bebidas premium, los servicios de comedor de 24 horas, propinas a bordo, y en algunos puertos, inclusive los traslados especiales, que incluyen. Acá tenemos otra promoción que esperamos que podamos, todavía, que ya haya, de alguna manera, enderezado Cristal su situación, pero que sigue estando vigente para cuando esta promoción se tenga que cumplir. Está incorporándose conmigo, estoy viendo que está llegando Jaime, y me gustaría que los saludara, y a lo mejor que les platique un poquito esta segunda parte de, adelante Jaime, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, perdón, pero tuve un pequeño problema personal, pero bueno, ya estoy aquí, me ha gustado ver, guau, cuántos participantes hay, qué bueno, mil, mil gracias, como siempre, por todo su apoyo. Pues aquí, como bien ya lo comentó Ervin, y como ustedes lo saben, a lo largo de los años, pues tenemos absolutamente todas las navieras. En este caso, ya estamos pasando a lo que son las navieras, las navieras de río, que es también otro nicho de mercado que ha tenido muchísimo éxito, y yo creo que ahorita, también con la pandemia, pospandemia, mucha gente va a querer viajar en barcos probablemente más pequeños. Tenemos toda una gama de todos los barcos que navegan por Europa, por Asia, en Egipto, y bueno, la novedad es que, por ejemplo, tenemos marcas, si nosotros hablamos, porque muchas veces nos dicen, es que, a ver qué diferencia hay entre una y otra, les voy a comentar, todas son muy buenas, pero van dirigidas a diferentes nichos de mercado. En el caso de Ama, Avalon, Emerald, no tienen tantas inclusiones como lo tiene Univor y CENIC, que tiene todas las bebidas incluidas, todos los barcos de río siempre también tienen las excursiones, y la gran ventaja de estos barcos por los ríos navegables de Europa es que llegan prácticamente al centro de las ciudades. La gente puede viajar, bajar, desembarcar y caminando llega al centro y también tienen generalmente una excursión incluida y opcionales en algunas sin costo y otras con costo, también tenemos alguna otra. En el caso aquí, por ejemplo, la promoción de Seguimos con el Toque Latino. Eso ya Erwin les ha hablado muchísimo de esto y tenemos salidas, por ejemplo, aquí del 24 al 31 de marzo, a donde está totalmente tropicalizado el barco para que todo se enabla hispana y se está promocionando mucho a nivel Latinoamérica. También con Emerald y esto, aquí Emerald tiene un barco oceánico que es el Emerald Azurra que la verdad se ve increíble el barco va a estar también navegando en Mediterráneo y tenemos también todos los fluviales porque realmente Emerald pertenece a la familia de Cénic. Emerald es de un nivel más turístico y Cénic es totalmente de lujo. y ambas también tienen dos barcos ya oceánicos que son yates realmente porque son pequeños el Azurra y en el caso de Cénic que es el Cénic Eclipse. Este Cénic Eclipse su competencia directa es Tritz-Carlton por platicarles y después les vamos a mandar un video y algunos yo creo que entraron también cuando tuvimos la capacitación de Cénic a esta capacitación por Flavio Policarpo a donde pudieron observar que el Cénic Eclipse cuenta con dos helicópteros y un submarino para seis personas. Es el lujo a todo. Yo les podría decir que un recorrido en un barco de río Jaime no me dejarás mentir es una inmersión cultural total en el destino. Estas experiencias se vuelven puedes tener en el sur de Francia una experiencia enológica en un barco saliendo desde Burdeo siete noches donde hemos tenido nosotros la oportunidad de hacerlo por ejemplo y se vuelve una experiencia deliciosa o sea es bajarte en una bicicleta irte por la campiña llegar a un chateau alcanzar al tour de repente tú en la bicicleta para incorporarte a un almuerzo en San Emilión en un chateau tener una una cata de vinos tener un almuerzo en en alguna en casa vitivinícola como Cote Dugón como o sea es verdaderamente es muy 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 interesante así existen barcos que incluso ligan recorridos saliendo desde París para bajar a La Borgoña y después en un trayecto de tren muy breve para continuarlos hasta 14 noches ligando dos recorridos en en ríos del sur de Francia entonces la verdad es que es algo que y adicional por ejemplo esto lo más recomendable para cruceros de ríos son para viajeros pues ya experimentados que han viajado en barcos y de repente dicen oye yo ya hice dos veces Caribe tres Mediterráneo Europa o sea que nuevo me recomiendas la mejor opción es un barco de río otros barcos que se han puesto muy muy de moda son los barcos de expedición y estos créanme es toda una aventura también hemos tenido la posibilidad de hacer barcos con algunas de las navieras que están aquí y ha sido una gran experiencia en en el Amazonas en Alaska en Mar de Cortés que es maravilloso y por ejemplo de los de las veces que yo he ido a Alaska mi mejor experiencia fue a bordo de un barco de expedición porque realmente uno prueba y convive totalmente con la naturaleza aquí tenemos algunas promociones también que creo que con con Jungle Experiences la perla vienen algunas salidas con con promociones este flyer muy genérico de Australis acuérdense que esto es para la parte sur más austral ahora sí que la parte más austral del continente de los fiordos chilenos y bueno es otra posibilidad como bien dice Jaime de tener una interacción completa con la naturaleza algunas de las promociones incluyen recuerden que acá se incluye casi siempre el equipamiento para el viaje si es ropa de abrigo si se requiere algún calzado especial la naviera te proporciona de todo esto y ya cuando hicieran ustedes su solicitud o una cotización se les informará detalle del recorrido y dependiendo de la naviera de exploración que estén definiendo que es cuál es el código de vestimenta así como todo tipo de naviera dependiendo del segmento al que ustedes lo vayan a dirigir otra cosa que es súper recomendable y tenemos muy buena aceptación y ha sido todo un éxito y las empresas repiten son los viajes de incentivos y convenciones dependiendo del número de personas sería el barco que les podemos ofrecer desde yates veleros catamaranes un barco gigantesco un charter hemos manejado todo tipo de cosas y contamos con un equipo con una gran experiencia para esto les podemos ayudar y cuando ustedes de repente no se tienen tan seguros ya sea en individuales o en grupos acudan a nosotros y nosotros nos presentamos como la división de cruceros de su empresa para nada nos interesa nombrar el nombre de Navitur queremos que ustedes queden bien y saben que siempre todo lo hemos hecho a través de ustedes ¿qué nos puedes decir de yates y veleros? bueno aquí ven toda la gran gama algo que nos están pidiendo mucho es el Pritz Carton ahorita justamente nos están pidiendo estamos cotizando un pequeño grupo Catarina Line está por todo lo que son las costas croatas y es sensacional son recuidos increíbles de Mooring son catamaranes de lujo que tenemos 20 marinas alrededor del mundo Nicholson nos podemos cotizar también con ellos diferentes yates veleros por todos lados también acabamos de tener un acercamiento y ya podemos vender también todo lo de click and vote es una nueva firma que estamos incorporando y que pronto vamos a a empezar a promocionar de manera fuerte con la capacidad de resolver también el tema de yates en toda la costa mediterránea en el Adriático en el Caribe incluso Caribe mexicano y bueno pues esto es algo que le estamos poniendo mucho interés porque cada día la demanda como bien dice Jaime va creciendo aquí algunas promociones aquí esta es una promoción de Ritz Carlton y recuerden que algunas de estas navieras ofrecen las opciones del solo traveler este solo traveler se refiere las capacidades casi siempre son en doble las cotizaciones se hacen en doble pero algunas navieras le están apostando al solo traveler y de alguna manera se vuelve una opción interesante al no tener que pagar el precio del doble de la tarifa esto con algunas navieras de yates y navieras y bueno esta tablita es una tablita que les encanta que a todo el mundo le gusta habla del mejor momento del año para navegar recuerden que donde ustedes vean un barco es porque seguramente esa es la mejor época y no hay que dudarlo las temporadas es importante respetarlas es importante saberlo Caribe y Bahamas todo el año Hawái todo el año Mediterráneos y las griegas casi todo el año pero obviamente el invierno se alejan Alaska es una temporada este año el año que pasó con la entrada muy tardía a Alaska lo movieron incluso hasta octubre y creo que que les resultó muy positivo a las navieras entonces bueno porque muchas veces algunos clientes y los agentes de viajes nos preguntan oye cuál es la mejor temporada para viajar aquí tienen las mejores temporadas siempre cuando vean un barco en determinada parte del mundo es porque es la mejor temporada si no es buena temporada en ese momento no van a operar vean Alaska opera de mayo a septiembre al igual que Canadá no Inglaterra que fiordos noruegos precisamente porque son lugares fríos y que en otras épocas no funcionan esta tabla es bastante buena para que ustedes puedan saber exactamente y esta parte este les digo yo que es como que es como como la de como la de cuando la expliqué la otra vez les decía me siento como mordelón de esos de amiguito ayúdame a ayudarte este yo les diría requerimientos para su cotización ayudémonos en la medida que ustedes nos proporcionen información creo que podemos tener más una una comunicación más fluida una agilidad en la respuesta recuerden también ahí hago un despido acopio de repente sean un poco comprensivos tenemos sistemas de varias de las firmas representadas son las que menos las que de repente se tienen todavía que solicitar y a veces tardamos 24 horas en tener una respuesta pero en esa parte es lo mínimo porque afortunadamente la mayoría existen sistemas muchos de ustedes les compartimos ya accesos de los sistemas que manejamos y este y con esta con esta tabla si ustedes nos ayudan a cumplir un poco cuando hacen su solicitud de cotización vamos a fluir mucho mejor en comunicación si ustedes saben perfecto y conocemos a nuestros clientes les gusta la información de inmediato pero si a mí no me mandan un destino una fecha número de noches igual yo les voy a poder tipo o presupuesto hay veces que no dan presupuesto pero por lo menos que les digan a ver yo me fui en Carnival y me encantó entonces yo ya sé que le puedo ofrecer Carnival o algo similar o no voy a mandar un pasajero de Silver Sea o de Tricks Carlton a otro tipo una viera más comercial porque no es el tipo pero si a mí no me dan información les voy a cotizar algo que se la van a presentar a su cliente y no los va a funcionar entonces la mayor información que podamos tener sobre estos 11 puntos es muy buena para que ustedes realmente puedan cerrar la venta y le puedan dar al cliente realmente lo que él necesita y otro tema muy importante que queremos abordar con ustedes ya casi para finalizar recuerden que tenemos un catálogo de programas pre y post crucero completísimo en todas las regiones a las que nosotros llegamos podemos ofrecerles estos servicios de pre y post crucero que qué es un pre y un post todos lo sabemos pero no está de más comentar otra vez esas estancias breves en los destinos de nuestros puertos de salida y llegada donde buscamos las mejores alternativas en costo beneficio para nuestros clientes aquí les invitamos siempre a preguntar a su asesor Navitur qué es lo que pueden ofrecer aquí un ejemplo por ejemplo un ejemplo y por ejemplo no 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 eso es una redundancia total pero un ejemplo de un pre y post de Miami que es muy típico que ahí nos lo pide no que incluye traslados aquí por ejemplo aeropuerto hotel de uno a cuatro pasajeros ciento setenta y cinco dólares de cinco a seis ciento noventa y ocho dólares de siete a diez pasajeros trescientos doce dólares este es más o menos el formato en el que nosotros les mandamos a ustedes la la información de los pre y post y de esto tenemos un catálogo igual para el báltico igual para mediterráneo eh para para las distintas regiones a donde ya nuestros barcos y en ese sentido pero si es bien importante que cuando requieran algo así nos lo soliciten porque no les podemos y no podemos tener un folleto ya impreso o algo ya por escrito porque igual que son de volátiles los cruceros también los hoteles están cambiando constantemente y si ustedes le presentan algo al cliente que no acaben de checar con nosotros igual ya no va a ser esa la tarifa y lo único que vamos a generar es molestia en el cliente entonces si es importante que les coticemos en el momento estos son algunos de los bloqueos que aún tenemos por favor esto es bien importante eh solicitenlos eh dentro de nuestra página están estos bloqueos seguramente algunos de ellos estamos ya en mejores condiciones de lo que hay en sistema porque son bloqueos que los tenemos ya desde desde bueno los reservamos con una anticipación importante y hay fechas aquí interesantes como semana santa como septiembre que pueden encontrar el mismo verano una una oferta eh atractiva y otra de las cosas que también es muy muy importante porque hace un rato que ya había iniciado el seminario eh alguien me contactó y me dijo mira este y me mandaron algo de la competencia mándanos más este flyers recuerden y ahorita están viendo la gama tan inmensa que tenemos y no los podemos estar saturando de tantas flyers y promociones yo lo que les pido es que entren a la página de Navitur ahí en la página de Navitur ustedes pueden ver todo por navieras viene dividida justamente como lo presentamos las más comerciales las lujo yates veleros y demás viene todo esto y ustedes lo pueden tomar de ahí y los flyers se suben por naviera y son editables le dan un click para editar y desaparecen todos nuestros datos ustedes se lo pueden mandar de inmediato al cliente pero yo no nosotros no los podemos estar mandando tantas cosas porque los saturaríamos y al rato lo único que van a hacer es ahí yo les diría y les recordaría recuerden que los jueves los tenemos dedicados en la pasarela de promociones que tiene Petra los jueves nos lo facilitan nos abren el espacio a Navitur by Petra y es donde nosotros aprovechamos y les enviamos promociones especiales a través de las redes sociales a través compartimos historias en Facebook en Instagram tenemos los envíos masivos y pues no me queda más que agradecerles muchísimo y pues si me quieren ayudar por ahí la participación me tiene verdaderamente contento abrumado definitivamente contentos que bueno que pudiste llegar Jaime ya te extrañábamos Erwin hablaba muy mal de ti mientras no estabas te lo quiero decir y está grabado en el video ahorita voy a voy a ajustar cuentas con Erwin ok oye antes de arrancar con varias cosas Erwin me regresas la lámina anterior porque alguien nos estaba preguntando que si lo podían ver claro antes de quitarla recomiendo que le tomen una foto a todo esto de precios otra cosa que pueden hacer pídanos esta información al whatsapp de Petra Operadora aquí Andrés está subiendo los números los van a poder ver todos ustedes y van a poder ir entendiendo las ofertas y las opciones que hay como decía Erwin que es bien importante las ofertas cambian todo el tiempo entonces y hay muchas ofertas hay unas ahorita puntuales y otras para allá entonces estoy muy contento de que estemos haciendo este webinar sin duda los barcos nos motiva a continuar hacia adelante a ver muchas cosas y aquí antes de quitar todo esto Erwin salieron varias preguntas que les quiero ir haciendo la primera para los menores de cinco años ¿qué tan restrictivos están siendo los cruceros? No no hay hay una restricción nada más en términos de no es restricción acuérdate que el tema sigue siendo la vacunación o sea no hay no hay límite o sea si pueden viajar volvemos a lo mismo hay que checar las políticas concretamente de la naviera con la que ese sea el caso y verificar la política que esté vigente en ese momento hoy simplemente entre los parece ser que es entre los tres años y los once este que esté el tema de que no están vacunados lo único que hacen es pedir pruebas y que pueden ser pruebas aleatorias de PCR pero esto si no es antígeno se están haciendo PCR va cambiando día con día entonces si siempre checar con su asesor que novedades hay yo creo que es muy sencillo a ver lo mejor que yo puedo recomendar es que todos se vacunen es lo más sencillo no y la otra pues si te van a tener que hacer PCR o antígenos dependiendo los menores de los menores de once años es obligado menores de once años correcto sí no entonces voy a continuar aquí Ileana me decía que si hay algún crucero de Ama Waterways habrá salidas con toque latino para el 2023 depende de esta salida esta salida la verdad es que ha sido muy exitosa en la región porque fue un producto que se promovió en toda Latinoamérica entonces podemos irlo preguntando y podemos empezar a planear y si no Ileana lo hacemos lo buscamos lo buscamos lograrlo a ver siempre un latino que esté en un barco hace algo latino y además al tropicalizarlo como lo dijo Jaime lo va a volver muy interesante todo va a ser en español la comunicación va a ser en español los diarios de abordo los guías entonces va a estar padre el proyecto está súper bien llevado y nosotros lo hemos estado promocionando y se los hemos estado compartiendo ha habido respuesta por supuesto pero no los quiero desilusionar ya no hay ahorita este para esta ya no hay mapa de ocupación está medio lleno pero lo vamos checando y ahorita estoy viendo aquí una una pregunta Jaime Jaime dame un segundito porque aquí tengo varias pendientes y las estoy tratando de ir juntando dame dos segunditos Ileana también en el mismo tiempo nos pide ya un seminario de Ritz-Karton y Scenic para que lo empecemos a programar creo que ahí es bien importante hablaba Jaime de lo de las que estamos haciendo las nuevas alianzas y todo eso las nuevas alianzas veía que nos pedían barcos de Mónaco barcos de Quintana Roo todo eso busquen a Naviturba y Petra y con ellos van a tener los de Cancún los de La Paz quieren Sudamérica o Sudamérica quieren en las islas del Caribe islas del Caribe quieren en Europa hay miles de barcos disponibles y es esta alianza nueva que creo que estamos encantados y ahí vas a poder encontrar claramente también el barco de Mónaco que nos pedían otra de las cosas que hemos estado viendo aquí bueno lo de las vuelvo a decir porque muchos están creo que nerviosos por la salida de los barcos mi recomendación en particular viene siendo busquen a un asesor y aquí mejores asesores que Jaime y Erwin no van a encontrar entonces cada vez que cierren una venta o tengan un cliente ahí háblenles a Naviturba y Petra y ellos les van a decir exactamente hacia dónde se maneja cada esto y es donde creo que nos tenemos que seguir Jaime perdón es que ya las tenía en línea ¿qué pregunta era la que querías leer? algo que están preguntando si hay cruceros saliendo de Panamá al momento no hay pero confío que pronto tendremos alguna novedad y yo creo que pronto va a haber inmediatamente créanme que en cuanto nos informen les avisamos yo les voy a platicar una cosa que hoy no la presumió Erwin no la presumió y es muy padre hicieron una tabla que te entiende qué navieras están navegando y en qué momento pidan esa naviera porque eso va a ser uno de los mejores acordeones que van a tener en su vida en base a barcos ¿y por qué? porque cuando llega un cliente les quiere llegar un cliente y dice oye quiero hacer a las que en diciembre pues no a las que no está en diciembre a las que empieza en mayo no entonces nada más porque les va a dar las temporalidades y todo eso y también aquí nos ponen Enjoy Day Travel que si necesitan de repente entender qué barco quiere el cliente si es muy importante que busques un asesor de Navitur y le vayas diciendo qué tipo de cliente es qué quiere qué busca realmente los barcos han hecho algo y como lo dijo Erwin hace rato abrió toda la gama lo que quieras vas a encontrar qué tipo de fiesta qué tipo de comida qué tipo de gente qué tipo de destino todo lo vas a encontrar y en base a lo que es pero si es bien importante que sepamos el perfil de tus clientes para que te podamos dar recomendaciones en base de eso yo creo que ahí no sé Jaime Erwin qué opinan ustedes de acuerdo lo poníamos incluso hace rato en la tablita que trabajamos es como yo creo que la gente de viajes es el el psicólogo y el terapeuta del pasajero es el que te va a dar el diagnóstico yo soy la farmacia y yo les doy el medicamento entonces simple y sencillamente la gente de viajes va a llegar el pasajero lo va a escuchar y de ahí puede empezar a hacer un análisis de qué es en cuanto bien decíamos presupuesto planes de viaje por supuesto que una pareja no es lo mismo que una pareja sin hijos sin niños que la familia de seis personas en fin sí efectivamente y aquí hay una de las cosas que les quiero decir porque creo que tenemos que contemplar que tenemos ya una salida me decían oye se pueden subir los mexicanos a los barcos los mexicanos pueden ir a Europa con sus vacunaciones con sus temas y se pueden subir a los barcos en particular nada más para que contemplen iba a hablarles de un lanzamiento que algo se me hizo muy agresivo pero muy bueno de Royal Caribbean que están dejando el nuevo barco el Wonder of the Seas que están soltando lo van a poner en el verano allá y qué les quiero decir como saben Petra siempre ha sacado los grupos de quinceañeras el grupo de quinceañeras de este año va en ese barco porque tenemos varias opciones tenemos el circuito el grupo de quinceañeras que solo hacen tierra el grupo de quinceañeras que hacen tierra y barco y el barco es el Wonder entonces van a tener estas opciones que se va a poder sumar perfectamente entonces Sofía si te puedes subir un barco en Europa y desde luego puedes ir sumando todo esto aquí los pagos ya se puede entrar vía aérea Italia Sandra Juan qué gusto saludarte siempre me alegra mucho te platico que todavía está complicado vía terrestre pueden entrar y están pudiendo entrar a Europa y creo que aquí eso les van a funcionar yo mi recomendación es que entren por tierra y que se puedan manejar así mira esta es la tabla que les digo que tienen los de Navi Tour que me parecen increíble aquí te entienden cuál es la época de cada cosa Alaska América a ver Erwin Jaime ustedes platiquen la mejor que yo pues lo decíamos hace rato esto es interesante porque al final de cuentas nos da la garantía de las fechas y nos permite ya ir moviendo la solicitud del cliente y no darle también una información errónea desde un principio sí hace ratito bien les explicábamos las temporadas de cada región como están así como está de completo Caribe Bahamas y Hawái todo el año hay algunas que tienen limitantes como puede ser la costa oeste de Estados Unidos Canadá Alaska pues es únicamente mayo de septiembre y la costa este de Canadá y Nueva Inglaterra la parte de Bermuda también y se entiende que es por una cuestión climática todo esto básicamente es por temas climáticos y acá por ejemplo en el caso del trasatlántico como ven nada más está en marzo, abril y en octubre que es cuando los barcos cambian de posición del Caribe a Europa o de Europa al Caribe pero cabe mencionar también que durante todo el año también tenemos recorridos trasatlánticos de Southampton a Nueva York con CUNAR son recorridos de seis noches que solamente hacen el trasatlántico y es un nowhere y también es una súper experiencia porque uno puede vivir la vida a bordo sin tocar ningún punto fantástico muchísimas gracias y aquí yo no me voy a cansar de decirles algo el renacer del turismo ya es una realidad estamos viajando ya lo decía Erwin él se ha subido un barco Jaime se ha subido un barco yo me he subido un barco Pepo se ha subido un barco Elena se ha subido un barco y ya hay miles y miles de personas que se han subido un barco claramente si está el Omicron pero bueno lo he dicho muchas veces hemos tenido la suerte de ver muchos casos de gente que se ha contagiado con el Omicron y que se ha sido muy leve entonces creo que tenemos que continuar con esta forma tenemos que continuar con esta vía y tenemos que seguir apostando por esto entonces que les quería decir que hoy están todas las promociones de los barcos hay muchos barcos que ya te regalan bueno están a 12 meses porque ahorita me preguntaban el tema de los pagos están con promociones de producto propinas bebidas se los digo en serio hoy es el momento de hablarle a todos sus clientes pero a todos hablarles y decirles oye a qué barco te mando es un momento importantísimo y lo tienen que hacer creo que ahí vamos con esa idea ¿no? y las promociones están sorprendentes los precios que hoy tenemos estoy bien honesto no vamos a tener nunca 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 más pero bueno oigan es que les tengo aquí una sorpresa es que les tengo una sorpresa y por eso pedí a Pepus que se conectara todavía vamos a seguir teniendo a Jaime Erwin aquí platicando pero vean hay países que han hecho ciertos temas de restricciones y hay destinos que lo han hecho muy bien que han hecho muy bien las restricciones y todo eso hoy Pepus lo tenemos conectado desde Tampa, Florida se fue un evento que hace el gobierno de Florida Visit Florida lo hace donde hacen el huddle y no ha parado Pepus en estos días que ha estado allá de hablarme de todo el éxito del viaje de todos los productos que está viendo y todo lo que está haciendo entonces yo ya no voy a hablar más nada más les quiero platicar que el miércoles de la próxima semana el webinar va a ser todos los productos y las promociones que están sacando los amigos de Florida entonces Pepus por favor ya puedes hablar tú bueno primero antes que nada saludar a todos nuestros amigos agentes de viajes de verdad como dice Roberto estamos saludando desde Florida Joro hoy nos tocó estar en Tampa de verdad grandes anfitriones hoy está conmigo Amy Rodríguez de Visit Florida gracias Amy por todas las atenciones que ha tenido no solo conmigo sino con toda la delegación de México hoy les vamos a platicar que arrancamos mañana un fan donde invitamos a unos agentes de viajes muy importantes que estamos comercializando muchísimo el producto de Florida como decía Roberto hace rato la semana que viene les voy a platicar todas las novedades que está haciendo el estado de Florida todos los grandes productos que están ofreciendo y ellos entendieron perfectamente esta pandemia el tema de seguridad creo que ha sido el mensaje que nos ha dado Dana Young que la CEO President of Visit Florida en las reuniones que hemos tenido con ella y le quiero dejar la palabra ahorita Amy para que nos platique un poquito y ahorita yo termino y les digo qué vamos a tener para la semana que viene Amy gracias hola gracias por tenerme aquí saludos a todos a México hola le doy la bienvenida que por favor vengan a visitarnos a la Florida tanto Miami y Orlando que tanto le gusta a los mexicanos pero tenemos muchas más cosas que hacer y que descubrir y espero que con Pepe que podemos ampliar el producto hacia México para que ustedes puedan tomar muchas vacaciones en nuestro estado que está abierto está saludable pero aquí estamos para darle la bienvenida Amy muy contento y vamos a estar felices de la vida bendita tecnología que nos permite conectarnos con el Jorros de Florida que están en Tampa haciendo muchas reuniones viendo muchos productos y que el miércoles de la próxima semana vamos a juntar todos ellos Pepus Amy muchísimas gracias por haber estado gracias a ustedes gracias Jaime gracias Sirwin gracias a nuestros amigos agentes de viaje nos vemos pronto hasta luego gracias hasta luego nos veo la semana que viene con todas las novedades del Florida Hortle 2022 saludos a todos los amigos agentes de viaje saludos gracias bye bye como les dije era una pequeña interrupción para hacerles este tema saben lo importante que son todos los barcos que están saliendo de Florida y vamos a tener en particular vamos a sacar dos promociones que ya me enseñaron Jaime y Erwin muy buenas para que se animen directamente después en ese de ese webinar para que ya digan yo voy entonces prepárense prepárense y empecemos a pensar que esto ya regresó todo el ánimo del mundo decía que son millones de gentes que se han contagiado de Omicron y de todas las versiones pero también ya son millones de gentes que están teniendo anticuerpos y que están planeando su próxima vacación y nada más y no pararé de decirles que la puerta de entrada en la cara de la industria turística somos todos los agentes de viajes entonces es el momento de reactivar agarrar los teléfonos y hablarle a todos y es en donde estoy muy convencido Jaime Erwin no sé si quieren ir cerrando un poquito más las ideas para irnos despidiendo a todos los amigos que se conectaron el día de hoy pues de mi parte agradecerles agradecerles muchísimo todo toda la confianza porque a pesar de todo a pesar de que en este breve tiempo de fin de año a lo que va de enero surgió esta nueva cepa pues la gente no ha parado de seguir cotizando y creo que han hecho un acto de conciencia muy serio y muy realista y objetivo de lo que puede ser la segunda mitad yo diría que previo incluso ya estamos hablando de que tal vez marzo febrero marzo empecemos otra vez a tener ya muy buenas noticias entonces pues agradecerles esa confianza vamos para adelante como dice Roberto estamos en esta industria que ha recibido muchos muchos golpes y hemos salido adelante entonces este no este no tiene por qué ser uno más que acuérdense que lo que no mata fortalece y pues somos unas somos unos monstruos hemos aguantado muchísimas cosas mi querido Erwin justamente muchísimas gracias a todos que tengan una muy buena tarde que Dios los bendiga dejo en uso la palabra Jaime Rojel bueno pues a mí nada más me resta agradecerle a todos gracias y yo creo que tenemos que agradecer a la vida que seguimos aquí a pesar de de todo lo que ha pasado y pues va a ser un buen año van a ver que esto pronto va a desaparecer gracias a todos efectivamente y una de las cosas que dijo Erwin siempre nos hemos fortalecido siempre hemos sido unos agentes de viajes muy 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 fuertes y hemos salido de épocas muy difíciles yo no las voy a recordar porque siempre que las recordamos las volvemos a vivir pero hay una constante y hay una constante que si se las quiero dejar hoy claro en todo lo que nos ha tocado vivir vamos por 54 años en Petro Operadora lo que nunca y siempre ha sido constante es que nosotros hemos estado con ustedes y hoy más que nunca quiero que sientan que estamos con ustedes para trabajar con ustedes y para salir de la mano con ustedes eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos trabajando me encantó saludar a cientos de agentes de viajes de toda la República Mexicana que bueno que están comprometidos en arrancar esta industria sí o sí nos toca a nosotros darle con todo y ya saben que yo siempre motivado voy a estar y de buenas o de malas pero de malas nunca siempre de buenas y hacia adelante que tengan excelente día nos vemos el próximo miércoles con todas las novedades que nos va a traer Pepos de Joron ahí vamos a sacar muchas cosas que creo que van a estar convencidos y muy contentos todas y todos ustedes hasta la próxima semana gracias buena tarde bye cuídense gracias muchas gracias bye gracias 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 gracias